En Relaciones Peligrosas, la infidelidad de Mauricio fue un golpe bajo para Miranda. Mauricio estaba revolcándose con la detective Olivia. Ahora ella intenta rehacer su vida. Estarás dispuesto a darle tu apellido a mi hijo. Tú y tu hijo cuentan conmigo incondicionalmente. Y aunque todo parece estar en armonía, las intenciones de JP son otras. Relaciones Peligrosas, mañana, 10.9 Centro por Telemundo.